Música Bueno, hoy vamos a pasear a las chiquitajas a las chiquitajas, a las Energy a ver, después de observarlo no es si vale la pena pagar por unas Energy más caras que unas Supernova porque os explico al final lo que está en contacto con el pie aunque aquí, veamos esta EVA de aquí este trocito negro el pie está apoyado sobre bus o sea que al final la reactividad va a ser la misma de no ser que sea un bus más fuerte, más pensado que no lo sé, no lo parece tal como yo he tocado la Supernova y esta parece al mismo bus al final lo mismo, yo digo que yo veo más marketing que otra cosa porque de verdad que el EVA ese va por fuera no va por dentro, tú no apoyas o sea este EVA eso está por fuera encima del bus pero por el lado de fuera el contorno de la tela de fuera, tú no apoyas para nada en el EVA yo pensaba que apoyabas en el EVA y tenés más rectividad, más pegada pero no, apoyas en bus entonces al final va a ser lo mismo lo único que el upper es un poquito más elástico más mejor que quizá que el de la Supernova de aquí de esta 9 quizás sí que ahí sí que sea mejor tela la otra es como más que no sé, no es tan elástica más normal quizá ahí sí pero por lo demás yo creo que no ya te digo por reactividad y velocidad yo creo que va a ser lo mismo casi te diría que lo más rápido sería una ultra bus aunque dicen que son más lentas pero casi te diría que una ultra bus que no lleva tanto peso de cosas al final apoyas en bus directamente lo que es el meta apoya en bus el talón apoya en bus al final está muy igual no sé lo digo yo me veo un poquito como decepcionado en el sentido de que veo que son lentas que no son rápidas yo cojo las las Mizuno última 8 que son modelo lento y son más rápidas que estas y pesan 25 grados menos o algo así o 30 casi menos que esta entonces ya digo ventaja que podría tener esta creo yo la durabilidad vamos a ver la durabilidad quizás siga la amortiguación que aguante muchos años muchos años a mí me duran 6 meses teóricamente estas por kilometraje pero bueno vamos a ver a ver ya digo si al final lo que es por lo menos el cuidar el pie cuando corres es más bueno y bueno pues si cuida más el pie también vale la pena te destrozas menos puedes meter tiradas como íbamos a meterle 50 o algo así ¿vale? al principio vamos a ver cómo me encuentro si todavía unos 50 entonces bueno que te cuida mejor el pie y las articulaciones porque el bus tiene más amortiguación y la mejor pues por ahí compensaríamos pero lo que es para competir nada yo las descartaría para competir porque son lentas las las veo para entrenar y listos son 348 gramos es muy pesada va a ser una bomba de asfalto ¿vale? venga seguimos vamos a poner las bambitas en aprietos recordamos que son zapatillas de asfalto que tiene suela con agujeros por lo tanto cuidado ojo ojo porque esos agujeros si le metéis una rama puede pasar el bus hasta el pie no hay nada la tela incluso que hay arriba tiene agujeros o sea que si te entra una rama para arriba atravesaría que se supone que el bus es duro pero ojo vamos para abajo vamos a probar así que un poquito por algo medio técnico un poquito muy poca cosa pero bueno un poco así arremilla un poco más resbaladiza y cuatro nada cuatro inclinaciones aquí que hay no resbala resbalar no pues se agarra bien aquí estoy frenando para probar bien en piedra aquí es tierra pero no agarran bien no van sustos no dan sustos agarran bastante bien en tierra así movidita así de la renilla si vamos frenando y agarran bien de momento no hay queja chutan bien o sea que pregunta a veces la gente oye para meter la zona técnica si no tienes un mijarro que corte o lo que es rama para arriba cosa que corte y tal en principio pueden meterla por lo que yo veo la sujeción es correcta buena no se van de lado ni si te sale el pie parece que van bastante bien o sea que en principio cumplirían para terreno mixto ayer contesté a un compañero que ayer le mando un saludo que me decía dice oye que me gustan tus ideas dice pero a ver que encuentra un poco ilógico tiradas de 50-60 bueno ya le dije digo bueno a ver cada uno lo prepara como quiere no le dije eso le dije eh digo a ver de cara por ejemplo a entrenar para carreras de 90 yo suelo hacer dos tercios no los hago siempre ya lo sabéis mínimo la mitad de carrera que son 95 pues tengo que entrar mínimo pues 47 ¿no? que es lo que hice el último día 47-3000 ¿cuánto era el nivel? 5.100 entrené 3.000 positivo ¿no? no he llegado a los dos tercios pero casi y semanales pues que son 95 la carrera 95 semanales que son 5.000 la carrera 5.000 semanales de nivel un poco la idea es esa que se puede hacer menos se puede hacer menos yo sé eso lo hago algunas semanas no lo hago siempre me moriría pero bueno hoy por ejemplo le metemos unos 50 calculo yo que le meteremos 50 algo a lo mejor bueno yo que es difícil decir yo disfruto hombre también hay ratos que va jodido pero creo que no sé es como el premio llevar música tirarte horas ahí dándole como por ejemplo no he hecho el nivel uy el nivel va a ser mejor mi positivo pero he hecho distancia vamos variando que estoy muy cargado tanta montaña tanto de nivel pues un poquito de asfalto aprovechamos para probarlas las zapatillas nuevas y ya está entonces bueno ya digo cada uno tiene su su estilo su forma yo creo que todas son buenas no hay ningún entreno que se desperdicie no hay ningún entreno aquí es que no hay otro camino que este no hay ningún entreno que se desperdicie de verdad si tú haces desnivel estarás más fuerte para ultras para montaña ¿qué hace de asfalto? estarás más rápido nada se desperdicia nadie es que es que hace muchos kilómetros lento y se desperdicia no tendrás más resistencia tendrás más aeróbico tendrás más fondo nada se desperdicia que solo haces serie de mira a full o de 400 pues serás un tío rápido con menos aguante de horas pero más rápido nada se desperdicia de verdad cada uno que entrene a su estilo a como le guste pero bueno es solo tener claro eso de que si entrenas una cosa será bueno en eso que entrenas otra cosa será bueno en esa otra cosa y ya está nada más cosillas que estoy viendo bueno nos estamos metiendo por la roca esta roja y sí que se nota que la sujeción no es suficiente de lado lateral así se nota que el pie se te va ¿ves? mira si os fijáis mi pie ¿veis que está aquí? se ha venido aquí ¿lo veis? debe estar ahí se viene ¿lo veis? porque es elástico y es muy cómodo pero es para lo que es es para running ¿vale? pero para atrás y la sujeción se te queda corta porque cuando es así ya te digo se te sale ¿veis? se te viene aquí el pie entero entonces no las cosas son lo que son entonces para running muy bien pero para técnico no mixto sí mixto no hay problema pero técnico ahora vamos a meter las piedras estas y ahora os digo cómo va aquí supongo que no habrá tanto problema como hay porque es un apoyo más plano y ya está no hay tanto lateral subir esto porque con la riñonera no se puede levantar el pie todo lo que se quiere te quedas como que no puedes levantar la rodilla bueno, no va mal para cosas así va bien no hay demasiado problema desde aquí de donde cuando entras de lado notas que el pie se te queda como que se te resbala dentro de la bamba hacia la izquierda aquí más o menos va bien luego vemos en la bajada voy a grabar ahí pero hay gente para no grabarlos bueno, estamos en San Miguel del Fay 24 kilómetros 130 metros dos horas 21 minutos y media a ver 10,2 por hora bueno, más o menos va a dos cumpliendo 10,2 por hora así el kilómetro pero bueno es un poco lenta vale y ya está que son a 6 5,50 kilómetros y ya está desnivel pues mira justo 700 700 positivos llevamos 387 negativos pues venga vamos a repostar viva tío récord he pegado un buche en la fuente que hay abajo en San Feliu no, en ¿cómo se llama el otro pueblo? bueno, el pueblo abajo y no, San Feliu no San Feliu vamos ahora para allá pero no llegaremos y otros 500 más 80 600 por el 600 máximo con 600 ml hemos hecho 24 kilómetros 600 positivos de hora 21 récord nunca he hecho tan tan poca agua para tantos kilómetros vamos a repostar vamos a meter polva isotónica vamos a montar solo la mitad para unos 6 o 7 kilómetros luego volvemos a repostar ya aquí en la cuando pasemos otra de nuevo por abajo ahora hacemos la mitad solo la mitad y medio medio isotónica ya está ¡ay, qué guapo, eh! con re todo y pivotes metidos para dentro de la roca para que no se vaya a despedazar y caerse pero bueno que aún así ojo si se cayera un trozo de esos enteros no hay re que lo aguante increíble mirad qué guapo ¡uh! mira, mira qué guapo, eh! y eso de ahí abajo que se ve ahí a la izquierda es el monasterio o al monasterio que es casi bueno como para en plan turístico qué guapo, eh! y ahí baja el río por ahí abajo que hay como un acantilado si está un poco seco a ver aquí se ve un poco mejor está sequillo pero bueno algo va cayendo algo de agua está está ahí al recto vale, nada vamos a llevamos 24, 630 vamos a hacer hasta los 27, 28 si tengo 27 no saben 54 si tengo 28, 56 hacemos 30, 60 pero es que ya se está haciendo de noche no quiero meterme tanto a 60 luego además no he traído alejones solo me he traído isotónica, tío estaba con mi suegro de cachondeo en la cocina y ya digo venga que me voy que me está entreteniendo que me voy que me voy que he salido corriendo y se me ha olvidado coger orejones ni sándwich ni hostia solo llevo isotónica y un gel de emergencia solo eso para 56 kilómetros se va a cerrar el estómago pero bueno va bien para entrenarlo también, ¿vale? venga vamos a darle caña que no sale ni los tiempos y se me hace de noche llevo un el mini frontal aquel pequeño pero para la mano si quiera si quiera para llevarlo aquí en la cabeza para llevarlo en la mano venga bueno ya nos hemos dado la vuelta a ver lo que sale a ver lo que sale ya veremos nos vamos para abajo estamos en bueno ahí es el huequecillo este este es el puentecillo típico ahora haremos la bajada técnica a ver cómo se comporta pasamos por el túnel ¿te acuerdas? el otro compañero que me dice ¿dónde repostar? pues acordaros el túnel para abajo y a la izquierda 100 metros para abajo a la izquierda hasta la fuente ¿vale? y esto es el paso desde el aparcamiento San Miguel del Fay para que se oriente y diga hostia tengo que repostar agua voy de ser muerto meteros por el túnel este para abajo 100 metros a la izquierda hasta la fuente venga seguimos estoy emocionado tíos no es que demasiado me he encontrado unos chavales aquí que iban a ver que estaban con la piscina pero chavales súper jóvenes ¿vale? y ahora estaban subiendo para arriba metiendo ahí a piñón venga para arriba a esa cuesta que es súper jodida ¿vale? súper jodida el que haya pasado por aquí sabe lo que es y los tíos ahí dándole dale digo venga esta cuesta fuerte dale y tal sí sí y otros y me dicen los chavales dale duro a mí a mí eso es eso es que las cosas están cambiando colegas que la gente joven está no porque me diga a mí nada sino porque están por la labor de superarse y meter caña meter caña y de ya me entendéis de entrenar y no solo con solas ¿me entendéis? ¿no? venga vamos a repostar el agua ya definitiva ya que ya hemos ido a tope y con eso 24 kilómetros nos quedan con medio litro de isotónica qué pena venga vamos a repostar las ramas las ramas las ramas las ramas ahí en la parte de la piedra roja ya paro la parte de la roja lo que hago para compensar la falta de agarre lateral que se me desplazan para los lados que entro de lado, en vez de desplazarme así entro un poco así, porque así aguanta mejor el derrape, truquetes de las últimas tomas porque ahora ya ahora ya poco podremos grabar de día pronto se va a hacer de noche así que ya poco nos veremos ahora mantener un ritmo de en plano 4,50,5 y aguantar ahí a 5 el kilómetro lo que haga falta hasta los 50 y largo 60 por ahí vamos a hacer voy a idear la derecha antes he ideado la izquierda es importante cuando le metemos tanta trozo sobre todo era más salida que estaba más cuando tocaba falto caliente ¿vale? pero es bueno idear un poco el pie despegarle un poquito el calcetín con cuidado si no tienes pegado a algo que te hayas hecho daño ¿no? y está grabando y nada es bueno eso airear un poquito para que se enfíe un poquito la planta del pie no se nos vayan a hacer ampollas ¿vale? porque para tanta distancia hay peligro ¿vale? de ampollas y tal no me he puesto además ninguna protección porque digo vamos a probarlas tal cual no he puesto ni ni esparadrapo ni hostias y en realidad para esta distancia habría que ponerse esparadrapo vaselina quizás habría que ponerse un poco de todo bueno entonces nada nos aireamos nada un minutito un minutito de nada nos estuviera haciendo te cuento pataditas y nos ponemos la bamba que se calzan bien aunque vayan así entran y salen solas no hay ni que desatarla ¿vale? y ya está nos la ponemos y nada estoy esperando nada un segundillo más que se enfri un poquillo el pie porque tanto tanto impacto tanto impacto lo que no quiero es que me salga alguna ampolla o algo algún roce y hola y y luego cuando tenga la carrera vaya con ampolla ¿sabes? con un poco tocado los pies entonces por eso lo que hago es de vez en cuando airear un pie antes he aireado uno allí en San Miguel y ahora aireo el derecho desde izquierda al derecho ¿vale? venga me lo pongo ya y nos vamos ¿entendéis ahora por qué aguanto tantas horas corriendo? porque llevo caña señoras y señores llevo caña por lo menos a mi estilo bueno se me ha acabado todo no tengo gel se me ha acabado el gel lleno en una fuente un poco de agua llevo agua pero agua sola no llevo isotónica le pulio toda así que vamos a ver lo que aguantamos voy a intentar sacar los 50 y ya está porque voy sin nada de energía de nada llevo 46 casi ¿vale? me quedan 4 para los 50 y ya digo he ido dosificando todo pero es que claro no lleva ni orejones ni sandwich nada solo isotónica llevo todo hecho con 500 calorías 175 de una isotónica 175 de otra de medio litro y el resto un poco más que yo además polvo isotónica el gel 112 calorías el power gel 500 calorías con 500 calorías 50 kilómetros ya está bien venga seguimos mi cuesta favorita para acabar cago en la puta joder pero mira mira que me queda energía tío es increíble voy en modo subsistencia pero aguanta el cuerpo no estaba seguro digo ya veremos si tengo que atrochar pero no he podido hacerlo bastante bien wow lo que pasa es que es verdad que eso te queda esto ahora te quedas un día o dos con la energía por los suelos que te quedas como de corazón tocado como que las pulsaciones se te suben muy rápido cuando haces cavas en el huerto ¿me entendéis? ¿no? seguidas las pulsaciones te notas como acelerado y es el es la sobrecompensación al revés que estás descompensado luego te sobrecompensan luego mejoras pero de momento los primeros un día o dos días estás reventado al rollo 5 horas 19 51,05 más o menos llegaremos a casa hay unos 900 metros les doy una vueltecita y salen 52 y ¿y qué más? 9,6 de media le he llevado a 9,7 pero me he parado a cagar vamos a hablar claro me he parado a cagar porque digo a ver es que aguantando y hemos perdido la media iba a 9,7 hemos perdido 0,1 ¿vale? 6,15 el kilómetro 1190 positivo más o menos para donde llegue a casa 1200 pues venga no me enrollo aquí no lo detengo porque me queda llegar a casa venga mira como estoy chorreando seguimos corriendo hago hasta los 52 51,05 hasta los 52 y corto venga luego si puedo os hago un pantallazo del GPS seguimos me voy y digo espérate que cierras el vídeo aquí digo colega bueno hemos ido rellenando en fuentes que he ido pillando ahora tengo pero 2 litros 2 litros he gastado más o menos ¿vale? no llevo resistencias de nada ya lo sabéis hemos gastado medio isotónica medio litro isotónica medio litro isotónica y como un cuarto un poco más a lo mejor de isotónica de más polvo que llevo siempre un poco de más y un gel power gel ya está nada más los últimos cuenta 8 kilómetros sin nada solo con agua ya está hasta la próxima adiós a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!